Música Fuck me, el tiempo pasa factura Y la tierra no se cura Pensar en tu piel me produce locura Quiero que me bailes a mi sepultura Ya no espero nada y menos cordura Vivo en la tormenta y la cosa está dura Sonríe perversa, es una hermosura Trae más droga, nunca desayuna Voy a coronarme, ya no tiene duda Fab no siente el kiss y mueve la cintura No hay como ninguna pendeja y madura Uña me lastima en rasguña segura Me subestima en cuanto me dura Pero no la baja la deja tan dura Me muera el poncho y se tortura Me gusta que siempre se ponga tan ruda Y caña con ruda Tengo pensando en mudando la luna Así de una voy a morir joven Viviendo más rápido Flow faraón Matamos a cupido Con una 22 Bitch, fuck me El tiempo pasa factura Y la tierra no se cura Pensar en tu piel me produce locura Quiero que me bailes a mi sepultura Ya no espero nada y menos cordura Vivo en la tormenta y la cosa está dura Sonríe perversa, es una hermosura Y... Queen Fuck me Que el tiempo pasa factura Y la ansiedad no se cura Pensar en tu piel me produce locura Quiero que me bailes a mi sepultura Ya no espero nada y menos cordura Vivo en la tormenta y la cosa está dura Sonríe perversa, es una hermosura Y... Dámelo Dámelo Que eso quiero más Pídelo Pídelo Y sabe que lo tendrá Amalo Fuck me now Que esto está por explotar Vándalo Vándalo Quiere mi flow de vándalo Y... Dámelo Dámelo Que eso quiero más Pídelo Pídelo Y sabe que lo tendrá Amalo Fuck me now Que esto está por explotar Vándalo 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 Hasta que se laguna Hasta que se laguna Queen Fuck me Que el tiempo pasa factura Y la ansiedad no se cura Pensar en tu piel me produce locura Quiero que me bailes a mi sepultura Ya no espero nada y menos cordura Vivo en la tormenta y la cosa está dura Sonríe perversa, es una hermosura Fuck ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!